Ahora mismo, estamos en una simulación de audiencia. Contamos con la participación de los estudiantes, así como la asistencia y guía de sus profesores. Esta sala te permitirá, como estudiante de la carrera de Derecho, asumir roles de procesos penales o laborales, ya sea como juez, abogado, defensor o fiscal. Ahora te dejo para que puedas apreciar un poco del espacio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.